Se llama, se titula con sabor Oye, oye mi conga Oye, oye mi conga pa' bailar Oye, oye mi conga es la mejor Oye, oye mi conga pa' gustar Oye mi conga, oye mi conga Cuando tú me lleves por las calles a vaciar Bum, 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 bum Con mi guaranjera blanca llena de roja Bum, 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 bum Bolusones rojos tan brillantes como el sol Bum, 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 bum Saluta con todos con mi traje y mi parol Bum, 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 bum Ay, mira pa' pinta conga que linda va Guaraposo, ay mira papi la conga que linda va Guaraposo, ay mira papi la conga que buena está Guaraposo, ay mira papi la conga que buena está Oye amigo, canta bailar, oye amigo, es lo mejor Oye amigo, canta bailar, oye amigo, ay mira papi Cuando ya mi gente se teme conga pasar De seguro tienen todos ganas de bailar Gente de mi barrio critican con el carnaval Salen arropadas, disfrazadas pa' rollar Ay mira papi la conga que linda va Lindo va, ay mira papi la conga que linda va Lindo va, ay mira papi la conga que linda va Lindo va, ay mira papi la conga que buena está Sabra, 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 un poco de verla ya Y ahora, con ustedes, en el tarabonco, Juan Ibal Pedraza, repica, repica lindo y sabroso, es el tambor Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore Que suene los juegos Algo que ya puedes escuchar a través del 107.3 La Z con el Gillo de la calle Sonido estelar Super éxito de toda, de toda la familia Sa, 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 sa Solidera en México y la Unión Americana Güere con sabor, güere con sabor La música del barrio, del barrio para el mundo La cumbia me raga, y nace a pedaza, arrasa Ay, mira pa' vida, conca que linda va, linda va Ay, mira pa' vida, conca que buena está, para gozar Ay, mira pa' vida, conca que linda va, linda va Ay, mira pa' vida, conca que buena está Ay, mira pa' vida, conca que buena está Ay, mira pa' vida, conca que buena está